Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se imagina usted salir de su casa y encontrarse su carro vandalizado? Mire, a mí me pasó y es lo peor que te puede suceder, pero esta historia es aún más extraña porque le ha sucedido a cerca de 30 vecinos en un suburbio de Los Ángeles, California. Y es que los presuntos responsables pues fueron grabados por las cámaras de seguridad, pero siguen fugitivos, nadie sabe dónde está. Vámonos con Jorge Miramontes, que nos acompaña en vivo con todos los detalles y lo que han dicho las autoridades, Jorge, la pregunta del millón, ¿dónde están? Es la pregunta que nos hacemos, pero te cuento que fue un carro tras otro, tras otro los dañados. Un ejemplo es precisamente este carro y con la lluvia que ha caído aquí en el sur de California, pues obviamente les tocó tapar y sellar los carros para evitar que entraran precisamente dentro el agua. Ahora, las autoridades ya tienen esas imágenes, como bien comentaban, le están pidiendo al público que si lo reconoce, lo reporte antes de que vuelvan a atacar. La policía de Los Ángeles busca estos dos sujetos captados por una cámara de seguridad rompiendo las ventanillas de un vehículo en un suburbio de Los Ángeles. Las autoridades confirmaron que más de dos docenas de coches a lo largo de la misma calle 85 resultaron vandalizados, entre ellos el de la señora Tagui. Esta mañana cuando me disponía a ir al gimnasio como a las 7 y 15, vi que el cristal de mi ventana del lado del pasajero estaba quebrado, pero después me percaté que otros autos de mis vecinos también estaban vandalizados. Esta residente afectada agregó que de sus dos vehículos que fueron víctimas del acto, el de su esposo se llevó la peor parte. En el carro de mi esposo buscaron algo de valor, sacaron todo lo del compartimiento de la guantera, pero no había nada que robar. Los vecinos víctimas del vandalismo le han exigido a las autoridades que redoblen la vigilancia. Muchos piensan que las personas que viven en las casas rodantes alrededor de un parque cercano pudieron haber tenido algo que ver con lo ocurrido. La policía de Los Ángeles dice que los detectives dejaron en los coches rotos sus tarjetas con sus contactos porque aún no han terminado de localizar a todos los dueños afectados, ya que para presentar un reclamo al seguro del vehículo deben hacer una denuncia con la policía. No podemos manejar los autos con los daños que presentan, tenemos que arreglarlos, aunque existe la posibilidad de que los vuelvan a dañar otra vez, ya que siempre estacionamos en la calle. Imagínate tú, esa es la opción que tienen ahora. No suelto el dedo del renglón, Jorge. ¿Qué dice la policía de estos sospechosos? Bueno, los detectives nos comentaron que están analizando nuevos videos de cámaras de seguridad de otros vecinos de aquí que resultaron obviamente afectados. Esto para tener una idea más clara de cómo poder lucir el rostro de los sospechosos. Obviamente, si el público sabe algo, se le pide que lo reporte a las autoridades. Ese reporte en vivo desde la lluviosa Los Ángeles, California. Voy con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. Y obviamente la unión hace la fuerza, así que ojalá y se unan y puedan dar con estos criminales y no puedan continuar haciéndole esto a personas que simplemente tienen su carro estacionado ahí. Gracias. 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 Gracias.